Hoy nos estamos presentes con la organización COMPASS y MetaCorp por el motivo de que nos haga una alianza, un acuerdo para estar juntos. MetaCorp, ya por más de 30 años, está enfocado en la salud de nuestros empleados. Y aquí no solamente es parte física, pero también es parte mental. Tenemos un departamento social que ya existió por más de 30 años, para poder dedicar a nuestros empleados a las necesidades durante los trabajos y hasta después de los trabajos. Ahora me agradezco a este Grupo COMPASS, una organización que asistió a los estudiantes que están haciendo una transición de Aruba para Holanda para un estudio, con un proyecto para crear una plataforma para asistir a los estudiantes que están trabajando en Holanda, con un vehículo o un herramienta para asistir a los problemas, para tener problemas en el reto con el Loportín, con un instrumento para asistir a los aterrizajes en Holanda, que está mejor y una oportunidad para el éxito para lograr. Entonces, nosotros, de MetaCorp, con mi amor y con alegría, nos hemos aceptado la petición aquí, y nos ha decidido de estar un sponsor exclusivo para el proyecto aquí, mirando la importancia de dar atención a la salud mental a los estudiantes. No hay ningún tipo diferente de lo que está haciendo con nosotros. Entonces, si nos puede atacar el problema, nos puede atacar y dar el servicio más adelante, de una persona su carrera y de su estudio, me quiere que sea un hobby beneficioso y engrandecer nuestro cuerpo laboral de Aruba y los estudiantes. Mi nombre es Dion Bislik y me he funcionado como presidente de Sextingampas for Students y el co-founder junto con Viviana Nopespas de la Fundación. Nos ha comenzado en el año 2017 con el programa, nuestro pilot, después que nos ha reconocido como estudiantes que tienen años de trabajo en Holanda y no está logrando una meta. También nos ha cambiado de Aruba con dolor y un sentimiento de fallo que no nos puede pasar más. Y nos ha creado juntos un programa de dos días para conocer los estudiantes que tienen los recursos necesarios para llegar a Holanda. Para llegar, para sentirse más confortable y para desarrollar más un paso más ligero para llegar a Holanda. Después de un año 2017, nos ha reconocido que nos ha reconocido también un parte de Psicología y Mental Health dentro de nuestro programa. Para que nos ha reconocido también, durante un estudio nacional de Ombudsman, que es un punto de cardinale para que los estudiantes no están obligados a tener un diploma. Y por ese motivo, no se decidimos para que los estudiantes no están obligados a tener un programa aquí, para que los estudiantes no están obligados a tener un programa en el futuro. Y por ese motivo, no se aprecian increíblemente a Holanda, como es el deber de abrir la puerta para nosotros y abrir el corazón para nosotros. Para que nos ha reconocido que los estudiantes no están obligados a tener un programa en el futuro. En el futuro de 2024, es una plataforma que no solamente ofrece servicios de psicología, one-on-one sessions, pero también los estudiantes tienen la posibilidad de tener un coach para el lifestyle, cualquier otro coach para la nutrición y para el ejercicio, también sobre la mindfulness, y sobre el tema que se trata de tener un problema de stress, anxiety y otras áreas de la plataforma para reconocer. También los estudiantes no solamente tienen acceso a la plataforma aquí, pero también un miembro de una familia, sea un hogar, un hogar o si tienen ellos, y también tienen acceso. Banda de one-on-one psychological services y coaches que tienen acceso a la gente, también tienen group classes que tienen que participar, masterclasses y workshops en diferentes áreas que están disponibles. La plataforma también está accesible en 24 lenguajes, es decir, si el estudiante no te siente su mes 100% confortable papiando un holandés, también tienen opción, por ejemplo, de tomar el servicio en inglés, o en español, y también ahora la familia también tienen la oportunidad aquí. Los estudiantes tienen acceso automático a la plataforma, simplemente no tienen que sign-up arriba a la plataforma de Open Up, entonces tienen acceso inmediato para el septiembre, así que la escuela comenzará, y el acceso está gratis para nosotros durante el full año escolar. Entonces durante un año no tienen acceso a la ESACI. También es importante para mencionar que la plataforma aquí está un preventivo, es decir, si el estudiante tiene un maestro de diagnóstico, es decir, el maestro va a pasar por el canal oficial de Holanda, es el Heisarts, y es el rey a nosotros como compás, lo guía al estudiante de ESACI también. La importancia de la plataforma aquí para Metacorp está con esta ayuda a preparar empleados de futuro con la herramienta de totalidad. No solamente es parte académica que nos entienden en Holanda, pero también es parte del reto personal, mental, es parte física, obviamente, del deporte. Es el objetivo de resolver, pero es parte mental, es parte mental, es desarrollo mental, no solamente académico, sino en el ámbito psicológico, y me gusta que es una plataforma en la ESACI. Y en la etapa que el compás tiene la visión de una, es algo que está alineado con Metacorp.